Espècies Protegidas, presenta... Somos lo que somos, no hay que tener miedo, ya nada nos podrá parar. Somos lo que somos, no hay que tener miedo, ya nada nos podrá parar. Somos una llama de fuego que arrasa con todo, que quema por dentro y no tiene final. Somos una llama de fuego que arrasa con todo, que quema por dentro y no tiene final. Quiero contarte mis secretos, resurcar mar, tierra y aire en tu cama un deseo. Quiero hacerte reír y que te rías conmigo de mí. Quiero acariciar toda la vida, todo lo que tú me das, todo lo que te propones. Quiero que me quieras querer y te quiero libre. Somos lo que somos, no hay que tener miedo, ya nada nos podrá parar. Somos lo que somos, no hay que tener miedo, ya nada nos podrá parar. Somos una llama de fuego que arrasa con todo, que quema por dentro y no tiene final. Somos una llama de fuego que arrasa con todo, que quema por dentro y no tiene final. Somos una llama de fuego que arrasa con todo, que quema por dentro y no tiene final. Somos una llama de fuego que arrasa con todo, que quema por dentro y no tiene final. Somos una llama de fuego que arrasa con todo, que quema por dentro y no tiene final. Somos una llama de fuego que arrasa con todo, que quema por dentro y no tiene final. ¡Gracias!